¡Hey! ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo, segundo vídeo, edición de la tarde, edición vespertina, Iron Fran. Tenemos aquí, esto es un programa, un programa de YouTube, de televisión. Esto es mucho mejor que la televisión, ¿dónde va a parar? Así que os traemos la esencia de la tarde. De hecho, te tengo que contar varias cosas importantes, empezando porque habrás visto una remodelación de la escena. He estado toda la tarde dibujando para contarte esto. Si no sabes lo que significa, te lo explico en 30 segundos. Y es que, a partir de ahora, hasta que venga Caramels con sus billets a destruirme la vida, estaré en Twitch siempre que haya FPS, carreras y clasificaciones en directo, viendo MotoGP con vosotros y vosotros lo podréis ver conmigo. Así que no voy a poner links ni nada de eso, lo voy a dejar por aquí, de vez en cuando lo comentaré. Ya sabes que solo tienes que buscarme en Twitch, soy IronFran89. Muy fácil, no tienes ni que tener cuenta si no quieres, puedes buscarlo por internet, puedes descargarte la aplicación en el móvil si estás en otra parte. Sencillísimo. Y así puedes ver MotoGP. Si no quieres oírme, pues le das al mute. Y si quieres escucharme y hablar conmigo, pues puedes comentar en directo, con comentarios y tal. Lo cual me parece que es muy interesante. Así que vamos a por todas, brother, esta temporada que va a ser diferente, pero no por ello peor. Va a ser mucho mejor porque cada vez voy a intentar darte más cosas dentro de lo que me prohíben los corruptos. Y me intentan fastidiar, pero hasta que al menos me fastidien los directos, voy a seguir intentando traerte todo esto. Así que no te lo pierdas si sabes dónde buscarme. Y si no, recuerda que puedes encontrarme en mi Instagram, soy IronFran89 también, igual que en Twitch. Y allí te avisaré cuando vaya a subir el nuevo directo. Y diré, oye hermano, que estamos aquí en directo, vente mi pana, que tenemos todo lo fresh para ti. Tenemos MotoGP, bueno, eso te vale, ¿no? Y a mí, y hablamos, y nos lo pasamos bien. Así que también puedes seguirme, como digo, en Instagram y así, pues te enteras si cuando, si no tienes Twitch y no quieres tenerlo, pues cuando voy a estar y no, y solo te digo, desliza. Y con que deslizas ya estás dentro. Y ya está. No more spam, please. ¿Vale? Así que vamos a hablar de motos, vamos a hablar de MotoGP en esta sesión de la tarde. Que la verdad es que quería contaros un par de cosas y no voy a poder porque han surgido otras que me parecen más de actualidad. Y entonces, no quiero que tampoco el vídeo sea muy largo, ni que trate demasiados temas, que a algunos, pues bueno, no les gusta. Se les duele el corazón cuando hablas de muchos temas. Así que, vamos a hablar de lo que está sucediendo y dejamos para otro día lo que iba a contar en principio. Y es que me he encontrado con una ingrata sorpresa otra vez, que como no podía ser de otra manera, esta es la segunda parte de esta historia. Y vamos a retomarlo desde la primera parte después. Pero tenemos que hablar de Carl Cratchlow y de por qué, como digo, muchas personas le ríen las gracias, pero por cosas como esta a mí no me hacen ninguna gracia. O sea, son comentarios que la gente dice, ah, bueno, es que no tiene pelos en la lengua, el tío va y lo dice y tal. Una cosa es ser valiente, decir lo que piensas y tal, y otra cosa es ser un impertinente y un maleducado, ¿no? Que es lo que me parece que es muchas veces Cratchlow. Y eso que es un tío que no me cae mal, pero desde luego que cuando se sale del tiesto, para mi gusto, estropea lo positivo que tenga. O sea, es indudable. Y como no puede ser de otra manera, pues hoy ha vuelto a pasar. Ya me estaba extrañando a mí, que llevaba mucho tiempo callado, teniendo en cuenta que ahora se está viendo en la calle, con una situación adversa, cuando él ya no quería estar en la calle, etc. Y además de una forma muy hipócrita, porque es que se está repitiendo en la misma historia que de 2013, ahora os la cuento. Y el tío estaba esperando, pues no sé, no sé qué estaba esperando, sinceramente. Me asombra bastante la situación. Como no iba a ser sorpresa, obviamente, que el Cratchlow ha tenido que hablar y dando ese toque suyo tan personal, intentando herir a otra persona. Porque no lo puede evitar, es su forma de ser. Y es cuando ahí para mí lo estropea todo, su esencia. Y es que como ya sabemos, pues Paul Espargaró ocupará su lugar. Ya sabemos que, bueno, el hecho de haber movido a Alex Márquez no era un movimiento de desplazamiento, sino era lo opio, lo real. Es decir, Alex Márquez no le ha quitado ningún puesto a Carl Cratchlow. Sin embargo, es Paul Espargaró quien sí que se va a quedar con el verdadero sitio de Carl Cratchlow, pero bueno, con movimientos entre medias por dentro de los equipos. Todo esto ha generado que no se le ocurre otra cosa que decir a Carl Cratchlow, a Paul Espargaró, que, bueno, en un resumen rápido, ha dicho que vale, que entiende la situación. Evidentemente es lo que tiene que decir, ¿no? Y que lo entendería todo si trajesen a Dovicioso. Y entonces sería otra forma de, bueno, vale, sí, tal, no sé qué. Pero es que están trayendo, ha dicho palabras textuales, están trayendo a un tío que en siete años solo ha conseguido un podium en MotoGP. Y además ni siquiera le menciona con su nombre ni tal, sino muy despectivamente, habla de él. Y esto viene de lejos, esto viene de lejos, no es de hoy, sino, te lo voy a contar, en 2013, igual lo recuerdas, si no te lo refresco rápido. Paul Espargaró estaba en MotoGP, perdón, en Moto2, luchando por ser campeón del mundo. Y evidentemente, fuera campeón o no, ya había llamado la atención de equipos importantes. En aquel momento, en 2013, Carl Cratchlow todavía estaba en el equipo TechTrua de Yamaha, cuando iban con la publicidad de Monster. No eran KTM como ahora, ni nada de eso. Y era probablemente el mejor equipo privado al que podías aspirar. Bueno, fue precisamente Carl Cratchlow el que tonteó con otras marcas, se hizo el durito con el TechTrua, etc. Y todo esto le costó que el TechTrua dijera, bueno, vale, perfecto, pues hablamos con Paul Espargaró. A Paul Espargaró le pareció todo perfecto y dijo, pues ya está, me da igual. Si traemos a Paul Espargaró y se acabó. Luego se arrepintió de todo esto, evidentemente tuvo que acabar en Ducati, pero os recuerdo que Ducati en aquel momento no era un destino placentero. Era la Ducati que estaban muy perdidos, inmersos, después de la era, iba a decir coronavirus, después de la era Valentino Rossi, en la cual rehicieron la moto y todavía no funcionaba. Ese 2014 es el año que empezaron a funcionar las cosas gracias a que, como comentábamos el otro día, fue el año del fichaje de Gigi Daliña, el mago que revolucionó también otra vez la moto y que además se aprovechó de las condiciones de moto open a las que se acogieron durante aquel año para poder seguir desarrollando la moto, para poder tener más motores y un montón de ventajas más como los superneumáticos blandos para poder hacer buenas clasificaciones y salir mejor en carrera. Evidentemente esto, con una fábrica detrás siendo equipo oficial, les benefició inmensamente. Tanto es así que en solo un año perdieron la condición de open por haber conseguido los podiums necesarios para salirse de esas condiciones que tenían especiales, ¿no? Entonces, Cal Kratzow acabó allí, todo perfecto, puede sonar a que era un paso positivo porque se iba a un equipo de fábrica, pero en aquel momento no era así. O sea, aunque ahora lo recuerdes de aquella forma, es porque claro, es que hoy es Ducati, es lo que es otra vez. Pero no, hermano, Ducati era una basura en aquel momento en cuanto a equipo de fábrica de competición y era una moto que destrozaba, o sea, era como Aprilia, por así decirlo. Que no tenías muchas posibilidades de estar delante. Y entonces, sí, estás en un equipo de fábrica, pero prefieres ser un equipo incluso privado con una buena moto, como estaba él precisamente en el Yamaha Tektroa. Todo esto, evidentemente, le llevó a que cuando se vio, pues, bueno, desplazado por Paul Espargaro, soltó una ristra de comentarios negativos importantes acerca de Paul Espargaro, hasta que finalmente Paul Espargaro no aguantó más y ya no se quiso callar más y habló y comentó precisamente sobre este tema de, oye, a ti nadie te ha echado, porque él se pasó todo el tiempo desde que sabía ya que ya no le iban a renovar, comentando por todo el paddock y por todas las entrevistas, no, es que Paul Espargaro me ha echado de este equipo, como diciendo, me ha quitado la moto. Y entonces un día Paul ya no pudo más y dijo, a ti nadie te ha echado, te has ido, y ahora no llores porque te has ido porque tú no quieres estar. Algo así le dijo palabras textuales, ¿eh? Pues ahora ha vuelto a pasar lo mismo y tú dirás, ¿por qué? Y yo como siempre te lo voy a contar encantado, como no puede ser de otra manera. Y es que resulta que Cal Cratchlow, también cuando le han preguntado sobre si se ha llevado sorpresa contra esta situación, ya decíamos el otro día que no le había sorprendido porque él decía que hacía más de tres meses que sabía de todo esto. Pero es que hoy se le ha escapado otro detalle importante y es que tan bien que estaba en onda, tantas ganas que ahora mismo dice que tiene de seguir en onda y que le gustaría quedarse en onda, va y se le ocurre la genialidad de contar que hace mucho tiempo, bueno, que hace mucho tiempo, que hace un tiempo había pedido a onda el beneplácito de negociar con otras marcas. Entonces onda que dijo, ah, sí, vamos a buscarnos la vida sin ti. Entonces, hermano, si no sale nada, tranquilo, nos quedamos contigo. Si sale algo, haberlo pensado antes de decirnos algo así. Tanto decir que te querías retirar, tanto decir que si ahora quieres negociar con otras marcas, pues evidentemente onda no lo ha pasado por alto y ha cogido y ha tomado cartas en el asunto y ha encontrado a un piloto más joven que está igual de preparado que tú probablemente para pelear con una moto. Un tío un poco con un carácter muy similar al de Cal Cratchlow, muy salvaje encima de la moto, etc. Y muy valiente. Incluso diría un poco más. Evidentemente, comentarios no hace falta que diga, como los de los 7 años con un solo pódium, no hace falta que diga que no valorar un solo pódium en KTM es de mal compañero, de poco realista y de un tío que intenta realmente ensombrecer el gran trabajo de un tío como Paul Espargaró. A pesar de que es cierto que los dos añitos que estuvo en el Tektro A, pues bueno, podía haber hecho quizás algo más, lo rozó, pero siempre fue el quinto piloto después de las cuatro motos oficiales de Honda y Yamaha. Así que aunque no llegara a un pódium, su regularidad era increíble, teniendo en cuenta que era una moto que no se adaptaba a su estilo y aún así lo hizo relativamente muy bien. Pero, claro, no valorar eso, ha jugado con la información, ha sabido qué información soltar para hacer daño y hacer parecer un piloto malo a un tío que es muy bueno como Paul Espargaró. Realmente es algo de talla baja, o sea, no es de un tío con clase, no es de un tío con clase. Además de irse ahora llorando con treinta y pico años y estar haciendo estos comentarios y irte lloriqueando, pues para mí está fuera de lugar. Evidentemente, es calcracho, como digo, los que le conocéis de verdad sabéis que no es nada nuevo. Entonces, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué íbamos a decir? Así que, bueno, nada, lamentablemente esta ha sido la situación. Paul Espargaró nos ha mencionado. Seguramente le van a pedir que no diga nada, que ya saben cómo es calcracho, no digas nada, etcétera, y ya está. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. También, por supuesto, ha metido el dedo a la llaga de la herida Alex Márquez y eso sí que me parece ya dañino porque estás dañando a tu propio equipo, ya que estás utilizando la estrategia de otros equipos para hacer daño en una tontería porque, como ya se sabe, no es ningún destierro lo de Alex Márquez hacia otro equipo, sino que es la estrategia que estaba hecha desde el primer momento. Entonces, que los otros equipos lo utilicen para intentar públicamente que parezca que le están denostando y que así genere un poco de conflicto en el equipo, pero que lo haga el tío que está en el propio equipo porque también ha criticado que esos cambios no son buenos para Alex Márquez, etcétera, pues bueno, la verdad es que ya está despechado totalmente. Así que, bueno, así son las cosas. Por otro lado, Marc Márquez hoy ha mandado un mensaje muy importante así al aire en plan Globosonda que iba directo a Paul Espargaro, en el cual pues ha hablado evidentemente de lo de su hermano, él mismo ha contado y ha reconocido otra vez lo que siempre os he dicho y es que siempre ha estado al día de todo esto que estaba pasando, siempre ha sido consciente y siempre ha estado de acuerdo con estos movimientos de Alex Márquez para allá, que al crack lo va a Dios, que venga Paul Espargaro, etcétera. Así que el mismo también está interesado. Eso sí, le ha mandado un aviso muy importante a Paul Espargaro, el cual le ha dejado claro que, ojo, estar en el equipo Honda HRC Repsol y no estar en el pódium es un puto desastre. Que te quede claro, hermano. Entonces, bueno, lo entiendo, mete un poco de presión sobre él, pero también le pone en el camino de lo que realmente tiene que ser esto. Si no estás para estar adelante, no sé para qué te han traído, porque te han traído para que pelees conmigo, tú mismo lo has dicho, pero ahora tienes que desarrollar la moto y que estar adelante conmigo. Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás aportando que no aportaba ya Calcracho, a lo mejor, o lo que sea? Así que mensajito ya, de buenas a primeras, para empezar, calentitos, el gran premio que mañana estamos en Twitch, ya lo sabes, en directo, cuando empiecen las FPS, y lo vamos a ver juntitos, tú y yo, si vienes a verme. Recuerda que también te voy a dejar por aquí este vídeo, que es el que he subido ayer al nuevo canal, y que YouTube me quiere destrozar la vida, pero yo quiero seguir haciendo motoblog, así que, por favor, vete a verlo, tío, compártelo con tus amigos, porque si no me voy a poner a llorar. Que no, que es broma. Pero vete a verlo, ¿vale, bro? Gracias, y te quiero más que nunca. Y tú y yo nos vemos, brother, como ya hemos dicho también, en los próximos vídeos de mañana pasado y de las siguientes, si te suscribes al canal con este botón mágico que tienes aquí, activas la campanita para que te den todas las notificaciones, y mañana nos vemos, dando más caña. ¡Un abrazo, brother! ¡Hasta la campanita! ¡Gracias!